Distintos establecimientos educacionales no confesionales en el territorio de la Arquidiócesis de Concepción, tanto del sector público como particulares, se reunieron en la parroquia San José para iniciar simbólicamente su año escolar 2014 con una eucaristía. Fue presidida por Monseñor Fernando Chomalí junto al Vicario para la Educación, presbítero Francisco Osorio. Monseñor Chomalí también les aconsejó con algo que ya es clásico cuando se enfrenta a alumnos. Les pidió que estudiaran mucho, porque a través del conocimiento se llega a la sabiduría, lo que sirve para ser mejores personas. Finalmente se comprometió a rezar siempre por cada uno. Al concluir la celebración hubo bendición especial de estandartes y alumnos, para luego tomar una fotografía en la escalera de acceso al templo parroquial. Bueno, hay muchos colegios municipales, no confesionales, pero que tienen al interior católicos y por lo tanto la misión de la iglesia, la misión de la vicaría es anunciar ahí el evangelio y eso es parte de nuestra misión. Nunca nos olvidemos que estamos llamados a ir a las fronteras y evidentemente que un colegio municipal es un lugar de frontera para nosotros y queremos hacer el anuncio del evangelio, queremos colaborar en la tarea que tiene el Estado de educar a sus ciudadanos, pero creemos que la fe colabora mucho con la razón, colabora mucho con el estudio y estamos en eso. Uno de los pilares de la educación católica en las escuelas y liceos públicos es el profesor de religión, que muchas veces desempeña su labor en un escenario adverso. Sobre esto, el vicario presbítero Francisco Osorio relevó el rol de estos docentes. Bueno, la iglesia se hace presente en los colegios municipales y en los colegios particulares subvencionados no confesionales a través de los profesores de religión y a través de los profesores católicos. Por lo tanto, el hecho de que vayamos también aumentando la participación de esta Eucaristía está reflejando una responsabilidad, un compromiso de los profesores católicos, de los profesores de religión, de tal modo de ir también entregando a través de la clase de religión una formación integral. Por su parte, la alumna Victoria Sangüesa, del Liceo de la Rayán, entregó su impresión sobre la Eucaristía, refiriéndose también a lo que aprende gracias a la clase de religión. Muy bonita, me encantó. Estaba lindo con todos los estandartes y con la bendición que nos dieron al final fue muy lindo. Bueno, es muy importante porque nos acerca más a Dios, a las personas que no están tan informadas del tema o que no creen tanto, nos ayuda a tener un poco más de fe.